¿Sabías que puedes llevar moda y sostenibilidad contigo? Alebrije es un emprendimiento creado por Alejandra Alfaro, una joven de 34 años quien es diseñadora gráfica de profesión. Decidió transformar la moda salvadoreña utilizando el cuero de nopal vegano y telas que no necesitan agua para su elaboración. Siempre quise tener algo propio, algo mío, y fue que retomé mi proyecto de universidad y luché o me forcé o trabajé para que eso fuera real. Empecé con productos de tela, carteras de tela, posteriormente me pasé al cuero de nopal, que actualmente todavía lo sigo usando en cierto tipo de productos. La importancia de los beneficios es que tiene una durabilidad de más de 10 años, está hecha para proteger el medio ambiente. La base del cuero de nopal es obviamente el nopal, y uno de los beneficios es que no contamina el medio ambiente. La adopción del cuero de nopal y de telas que no requieren agua representa un paso significativo hacia la sostenibilidad. Esta alternativa contribuye a la conservación de recursos naturales y a la reducción de la contaminación, así como también promueven la innovación y el desarrollo económico en comunidades locales. No se puede oír tener que hacer aguja a mi Minute. La alternativa no es de la sunlight. No se puede oír drivees en un Omega 올� ein. Pero se puede oír drivees.